Hernán Silesuazo Desde sus inicios, el gobierno democrático de Hernán Silesuazo se enfrentó a una grave crisis económica provocada por tantos años de gobiernos dictatoriales. Presionado por el Congreso Nacional, por los sindicatos y por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Silesuazo comenzó a debilitarse. Debido a que la crisis se hizo insoportable, Hernán Silesuazo renunció a la presidencia de la República un año antes de terminar su mandato, 1985. Víctor Paz Estensoro Después de las elecciones realizadas en 1985, Víctor Paz Estensoro asumió por cuarta vez la presidencia de la República, guiado por asesores estadounidenses, el gobierno de Paz Estensoro decidió enfrentar la crisis económica con firmeza. Su plan tenía dos ejes centrales, reducir los gastos del país y promover el ingreso de inversiones y empresarios extranjeros para que desarrollasen la economía nacional. Las medidas económicas de Paz Estensoro provocaron el despido de 30.000 mineros y la protesta de los sectores más empobrecidos de Bolivia. Jaime Paz Zamora Víctor Paz Estensoro fue reemplazado en las elecciones democráticas por el licenciado Jaime Paz Zamora, quien continuó con las medidas aplicadas por el anterior gobierno. Gonzalo Sánchez de Lozada En las siguientes elecciones, el ganador fue el candidato del MNR Gonzalo Sánchez de Lozada. El nuevo presidente puso en marcha tres importantes medidas. Uno, vendió la mitad de las grandes empresas de Bolivia a empresarios extranjeros. Dos, mejoró la distribución de dinero a las alcaldías del país. Y tres, reformó la educación. El retorno de Banzer Gonzalo Sánchez de Lozada fue reemplazado en el gobierno por el general Hugo Banzer Suárez, quien ganó las elecciones de 1997 con su partido político Acción Democrática Nacionalista, ADN. Un cáncer fulminante, sin embargo, obligó al presidente Banzer a dejar el gobierno en manos de su vicepresidente, Jorge Quiroga Ramírez. Poco tiempo después y luego de una dolorosa lucha contra su enfermedad, el general Banzer dejó de existir. En las elecciones siguientes, realizadas en 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada fue elegido otra vez como presidente de la república. Para ese entonces, la pobreza había aumentado muchísimo en el país. Los diferentes gobiernos democráticos no habían logrado mejorar las condiciones de vida de la población. El presidente Sánchez de Lozada enfrentó rápidamente una creciente resistencia de la ciudadanía. En febrero de 2003, se produjo un levantamiento popular que puso en riesgo su gobierno. Luego, en octubre de ese mismo año, una nueva rebelión popular obligó al presidente a renunciar a su cargo y a huir a los Estados Unidos. Fue reemplazado por el vicepresidente Carlos Mesa Gisbert. Durante los alzamientos populares causados por reclamos de nacionalización de los hidrocarburos, el presidente Carlos Mesa fue forzado a dimitir. El Congreso eligió a Rodríguez Belcé para ocupar el puesto de presidente interino de la república. En las elecciones nacionales del año 2005, el líder campesino Evo Morales Aima ganó con más del 50% de los votos. El año 2009, en nuevas elecciones nacionales, el presidente y candidato por el MAS, Evo Morales, logró su reelección con más del 60% de los votos por un nuevo periodo de cinco años. Durante su gobierno se promulgó la nueva constitución política del estado, aprobada el 25 de enero de 2009, por la cual Bolivia pasa a constituirse en estado plurinacional. Otro de los hechos importantes fue la nacionalización de las empresas hidrocarburíferas.